Hola Hello ¡Begito no moto! ¡Begito no moto! Ahí estaba otro Ahí estaba otro bien cañón Hablando de motos Hay un cura que esta con sus monjas en un monasterio en el desierto De repente se le acaban los víveres ya no hay es el menor y una de las monjitas dice ¡No voy pa! Estaba vestida de monja Ok Se va el padre agarra su moto se trepa la monjita y ahí van van cruzando el desierto de repente se desponcha la foto a la mitad del desierto ay señor dios, se baja la cura y empieza a reír a la monja y mientras la monja está por así ay pan, ay pan y el pan es chino de repente a calor se le empieza a meter el diablo a la monja y la monja ay pan y se quita el abismo ay pan y el padre se chingan a la monja y se quita la boca y arreglarla y la monja y la monja ay pan ay 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 jajaja se quita la locura o bien jaja ay jajaja y el padre se chino ya y el padre se quita la monja jajajajaja jajaja y el padre se quita la monja y el padre y el padre se quita la monja Imagínate, imagíname encuerada, encuerada, imagíname encuerada. Ya fue la época. No, no, ya, 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 ya está encuerada la monja y el padre le chinga, Y esa monjita está, ah, padre, 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 y el padre pues se chinga, está cambiando así, chingando, padre, 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 y el chín se quita todo, a ver, imagíname, imagíname, todo, y nada, nada. Y el padre, chingando, chingando, y el padre, chingando, y el padre, chingando, chingando, y el padre, va a ser grosero, porque va a ser grosero, y el, y la monja, andando, y el padre, madero, chingando, y el padre, y el padre, h"? ¿Qué quiere decir? ¡Desnuda! ¡Nada! Ve cómo le ha visto el tomate Respirando La boca Y el padre Y el padre Hazme una mamada Y el padre arranca la moto Y se va Y el padre